¡El club de París! ¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Está claro que hay un antes y un después en el París Saint Germain tras los graves insultos de los ultras del club parisino hacia Messi y Neymar. Tanto el astro argentino como el crack brasileño no van a seguir en París la próxima temporada. Y su relación con el PSG está prácticamente rota. ¡Atención a esta noticia bomba de última hora! Una fuente parisina muy importante y cercana al PSG acaba de informar que Nasser Al-Khalaifi ha tomado una decisión drástica jamás vista antes en el París Saint Germain. Y es facilitar la salida de Messi y Neymar hacia el Barcelona el próximo mes de junio. El jeque ya ha dejado de intentar renovar a Messi y aceptó el trueque del otro internacional brasileño Rafinha por Neymar y sin dinero de por medio. Cumpliendo así el gran deseo de Leo y Ney de regresar a su casa el Barcelona la próxima temporada. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.